El escándalo Rusia-Gate, llamado así por la presunta injerencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha tocado el entorno familiar del presidente Donald Trump. Su hijo mayor, Donald Trump Jr., aceptó haberse reunido en junio del año pasado con Natalia Vercenyskaya, una abogada rusa a quien supuestamente le daría información sensible para dañar en ese momento la campaña de la demócrata Hillary Clinton. Precisamente en las últimas horas, el propio Trump Jr. publicó en su cuenta de Twitter los correos electrónicos que recibió y en los que se le prometía darle material proveniente del gobierno ruso. Los e-mails provenían de Rob Goldstone, un publicista inglés que Trump Jr. conoció en la celebración en 2013 del concurso de Miss Universo que organizó su padre en Moscú. En uno de esos mensajes, Goldstone señalaba que la información podría incriminar a Hillary y sus tratos con Rusia y podría ser muy útil para tu padre. Esto obviamente es un nivel de información muy alto y sensible, pero es de parte de Rusia y del apoyo de su gobierno para el señor Trump. En una de sus respuestas, Trump Jr. asegura Si es lo que dices, me encanta, especialmente al final del verano. Para el diario The New York Times, que ha revelado detalles del caso, estos e-mails aumentan los rumores de complicidad entre el equipo electoral republicano y Moscú. La reunión entre Donald Trump Jr. y Natalia Belzenizkaya se dio el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York. En un principio, Trump Jr. señaló que en dicho encuentro se habló sobre un programa para que parejas estadounidenses adoptaran niños rusos, y el cual el presidente ruso Vladimir Putin suspendió en 2012. Sin embargo, después de la investigación del diario The New York Times, Donald Trump Jr. aclaró que accedió a reunirse con esta abogada que le aseguró tener información sobre rusos que estaban financiando la campaña de Clinton. Pero para el hijo mayor de Trump, Belzenizkaya no le ofreció ninguna información útil. Precisamente, Natalia Belzenizkaya aseguró durante una entrevista a la cadena NBC que recibió una llamada para reunirse con Trump Jr. y aclaró que nunca tuvo información sobre la campaña de Clinton y que jamás trabajó para el gobierno ruso. Durante el encuentro también estuvieron presentes Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente, así como el entonces jefe de la campaña, Paul Manafort. Cinco meses después se celebraron las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Donald Trump. El gobierno ruso ha señalado en reiteradas ocasiones que no tuvo ninguna participación en los comicios. El Senado ha manifestado su deseo de que Trump Jr. testifique ante un comité en el Congreso. El presidente Trump aplaudió la transparencia de su hijo mayor con la publicación de estos correos y de igual forma manifestó su frustración porque el llamado escándalo Rusia-Gate ha acaparado la atención en su gobierno.